Nos vinimos hasta el Verde Festival acá en San Nicolás y la tenemos a Taichu, uno de los principales nombres del line-up de hoy. ¿Cómo estás viviendo esto? Muy contenta de estar acá en San Nicolás, no conocía y nada, tranquilita. ¿Cómo estás viendo por empezar la respuesta de la gente? La verdad que re bien, re contenta con la respuesta en los shows, o sea, del público, con la gente que me viene a ver y a bancar. Estoy muy contenta. ¿Cómo fue tocar con la Zoe? Increíble, yo ya la escuché hace mucho tiempo, o sea, fue súper lindo compartir con ella. Y aparte acaban de largar un single de Rebolea, pero recién salidito. ¿Cómo nació eso? Eso nació por Miss Nina. A mí Miss Nina me invitó a la canción y era con la Zoe, con Ebony y así. Y cuando fui a España lo grabamos ahí el video y todo. ¿Cómo se arma la lista para un festival en el que además de la gente que te va a venir a ver a vos, también hay mucha gente que es una especie de ventana o puerta a nuevo público? A ver, ¿cómo armo el set list? ¿Me estás preguntando? A mí me gusta que cuando es en un festival me guardo un par de cosas que yo haría en un show normal, o sea, canciones capaz más baladas o inéditos que me gusta tocar en los shows o remixes. Entonces no los toco en los festivales, como que hago full los temas, uno detrás del otro, pum, pum, pum. Los más power. A fuego, sí. Bueno, te leí hace poquito decir que te estás yendo un poquito más para el pop, estás empezando a jugar con otros ritmos, ¿cómo es esa transición? Sí, bueno, no sé, o sea, yo escucho, soy medio melómana, escucho un montón de música, entonces es como que, claro, me gustan muchos estilos y me dan ganas de probar siempre cosas nuevas, así que sí, estoy ahí más popera, más electrónica capaz. ¿Qué es lo último que escuchaste? ¿Qué es lo que estás escuchando hoy en día? No, es que escucho de todo, o sea, como que varía un montón, pero bueno, recién me preguntaron y hoy estoy todo el día escuchando el primer disco de Miranda. ¿Él? El primer disco de Miranda. Discaso. Bueno, ¿te gustaría hacer una colaboración con artistas no solo dentro del mundo urbano, sino por ahí incluso salirte hasta un poco algo completamente distinto? Sí, obvio. ¿Qué colaboración te gustaría hacer? No sé, la que venga, la que se sienta, ¿no? Como genuino, que sea genuino también, que sea, que se dé, que haya ganas de subirse a, como tanto de la persona con la que colabora, de subirse a la mía o de yo a la suya, como... Bueno, ahora, antes de preguntarte qué se viene a partir de ahora, quiero que me hagas una reflexión de cómo se está viviendo, cómo lo estás viviendo vos, por lo menos desde adentro, lo que es la escena urbana argentina que está explotando y que sabés que hoy la pegás con un tema y terminás tocando en Times Square. No. Es súper emocionante ver cómo los artistas argentinos están por todo el mundo rompiendo y cómo el nombre argentino está, o sea, como... Para mí es emocionante, o sea, como que me entusiasma. Bueno, y ahora sí, ¿qué se viene a partir de ahora? Y ahora, dentro de... o sea, el año que viene se viene el disco, así que... capaz hay unos cortes antes. Bueno, muchas gracias. A ustedes.